Ay Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalacara. Guadalacara, Guadalacara. Guadalacara, Guadalacara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. La verdejara fresca del río, son mil palomas, tu caserío. Guadalacara, Guadalacara. Hueles a pura tierra mojada. Guadalacara. 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 Quien es el alma más mexicana Quien es el alma más mexicana Quien es el alma más mexicana